Te sueño todos los días por las noches Recuerdo cuando estábamos en la orilla del mar Tú estabas con tu pantis y tu dolce Y yo mirándote la boca a punto de besarte Ese culito mami si te es arte Se me hace imposible no desearte No quiero despertar y que me estés Solo quédate otra vez Mami que me hiciste Quédate sin ti me siento triste Quisiera que los sueños fueran eternos Para que podamos vernos Mami que me hiciste Quédate sin ti me siento triste Quisiera que los sueños fueran eternos Para que podamos vernos Odio tener que recordar Odio dormir yo quiero convertirme en sueños Sé que estás mojada tocándote Y yo pensándote Esta distancia ma Estás matándome Mis sueños parecen reproductos Ay que rico tú Pero la truth Es que yo sin ti no puedo porque tú eres mi luz Ay como doscientes en el club Toda buena y ninguna eres tú Mis sueños parecen reptos Ay que rico tú Pero la truth Es que yo sin ti no puedo porque tú eres mi luz Ay como doscientes en el club Toda buena y ninguna eres tú Y yo loco por besarte Ese culito mami si que es arte Se me hace imposible no desearte No quiero despertar y que no estés Solo quédate otra vez Mami que me hiciste Quédate sin ti me siento triste Quisiera que los sueños fueran eternos Para que podamos vernos Mami que me hiciste Quédate sin ti me siento triste Quisiera que los sueños fueran eternos Para que podamos vernos Que con los sueños fueran eternos Que con los sueños fueran eternos Que con los sueños fueran eternos Ay que rico tú Pero la truth Es que yo sin ti no puedo porque tú eres mi luz Que con los sueños fueran eternos Toda buena y ninguna eres tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!